Estamos ya listos para empezar. Vamos a empezar el primer intertiendo de West Hobbies contra Master of War. Ya estoy preparando mi primera partida en el torneo de Master of War. Mi segundo torneo. Y mi primer oponente va a ser Alex. Hola. Hola mamá. Mamá, salí en la tele. Te da la impresión que tú ya eres veterano en esto, ¿verdad? Yo hago un tiempo jugando, pero no soy muy bueno. ¿Cuánto tiempo tienes jugando? Como 10 años. Creo que voy a llevarme una ligera partida de hocico, pero vamos a ver cómo nos va al final. Voy a jugar contra... Es que ayer tiró el chavito que te digo. Y dice, empieza a jugar en septiembre. Voy a jugar contra tiranidos. Nunca he jugado contra tiranidos tampoco, así que a ver cómo me va. Nunca había jugado en 40 mil contra tiranidos. Yo tenía la idea de que era más bien un ejército de combate a corto alcance. O sea, que el mayor peligro era que te cargaran. Pero me llevé una gran sorpresa cuando me encontré que también disparan bastante bien. Y además tienen unos poderes psíquicos bien, bien pesados. Terminó el turno. Pude hacer un daño considerable. Sin embargo, no fue lo suficiente como para cambiar el balance de las cosas, creo yo. Así que vamos a ver qué tal nos va en el round 2. Al final, pues los tiranidos definitivamente me barrieron de la mesa. Terminó mi primera batalla. Me dio una santa madrisa. Los tiranidos se comieron a toda la fuerza. Mi segunda partida fue contra otra facción con la que nunca había jugado. Pero además que es un ejército completamente diferente que son los mil hijos. La cantidad de poderes psíquicos que tienen es abrumadora. En su primera fase psíquica me fundieron completito un Riptide de una sola pasada. Voy a enfrentar derechito y de frente con el mismísimo y terrible Magnus el Rojo. Claro, en este caso la cosa está un poco más pareja. Porque al momento de llegar a los disparos, ahí sí yo llevaba muchísimo más poder de fuego. Al final Martín me ganó por puntos, pero la diferencia no fue tan dura. Quedamos 12 a 20. Vaya, no me barrió de la mesa como fue en el caso de los tiranidos de Alex. La partida definitivamente fue muy interesante. Y además me encantó ver a los mil hijos. Sobre todo la manera en que los tiene pintado Martín. Porque es el ejército que quiero yo comprarme ahora. Entonces quedé más que fascinado. ¿Cómo te fue entonces, güey? Descubrí que cuando un tiranido te coge. Mames. Sí, estuve. Le tocó jugar contra Alex otra vez. Es decir, fue un monchis de tiranidos. La neta te voy a decir algo. Cuando vi, dije, tiranidos, orcos. Puta madre, saqué mis agresos. Ojalá y me toque contra los tiranidos. Fumosas últimas palabras. No sabía lo que estaba haciendo, güey. O sea, fue así como que. Dije, ¿qué quieres, güey? Tú, que eres parte del equipo de Quest, ¿cómo te fue a ti, güey? De la verga. No dos, güey. ¿Las dos? Sí, creo que vinimos en... La verdad, lamentable. El Newbie. El Newbie. No, güey. Pero bueno. Fue muy divertido. Eso sí. Por lo que no lo estamos haciendo, ¿no? Aprendí, fui contra orcos, nunca había tomado contra ellos. Están muy rotos. Están por ahí. No, güey. No, güey. Sigue siendo el Newbie. Ni pedo. Ni pedo. Pero bueno, estuvo divertido. Ya estuvo divertido. Chido. Tu hermana. Chido. ¿Cómo viste el torneo, güey? Muy bien. Me gustó mucho. La verdad que nos hicimos. Veníamos representando cuatro por parte de la tienda de web. A los cuatro que nos cogían. Yo no jugué, pero lo sentí. Lo vi. Si sabes, eres compañero de nuestro blog. Sí, claro. Pero no hay mucho. Pero no jugábamos. Mira, me gustó mucho. La comunidad de Master of War está muy unida. Nuevamente juegan muchísimo más que la tienda de web. Muy, muy preparados. Mucho. Nos dan diciendo que a veces juegan nada más en desplegues. Sí, la verdad. Nos han entrenado. O sea, eso está cabrón. Pero nos gusta saber que el nivel está arriba. O sea, que hay que superarnos. Hay que pelear. Sí, ya tenemos. Sí. Sí. Solo tuvimos un empate como... Como... Más todos el console. Fue lo que más logramos conseguir. Y este... Pero me gustó mucho. No hubo ningún rosa. No hubo ningún despliegue. No pasó absolutamente nada. Creo que todos nos vamos con la idea de que tenemos que hacer muchísimo más. Y tenemos que llegar a hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Sí, eso. Va chido la comunidad. Vienen más eventos, ¿no? Por supuesto. Es todo. Queremos hacer otros con otras tiendas. Comparte con el distribuidor. Estamos con lo que vamos a hacer. ¿Hay algo oficial? Pues posible. Es que tienen que pedir la oficialización de Games Workshop. Qué chido. Que es lo más complicado que normalmente tienen. Pero, digo, si lo hacemos muy bien. Igual es con un equipo México, ¿no? De futuro. A toda madre, pues sería de nuevo, güey. No, pues bien chido. Bien, pues vamos. Gracias. Y bien, pues esta fue mi experiencia en el segundo torneo en el que participo. Fue muy interesante. Este fue un intertiendas organizado entre Masters of War y Quest Hobbies. Cada una de las tiendas llevó ocho jugadores representándola. En este caso yo fui por parte de Quest, que es mi tienda amiga, ¿no? Es donde más asisto a jugar y demás. Y, bueno, se partió en dos fechas. Cuatro contra cuatro de cada una de las tiendas fue el 7 de abril, en el que yo participé. La siguiente sesión va a ser el 14 de abril. Todavía no sucede al momento en que estoy grabando esto. Y va a ser sede en Quest, donde se van a enfrentar otros cuatro jugadores de cada tienda. Y al final, pues va a ser, se van a contar puntos y van a ver quién ganó. Por los resultados del domingo pasado no tenemos muchas esperanzas, pero en fin. Este fue un formato de ITC, que es un sistema de reglas independiente a Games Workshop, que se planteó por algunas tiendas para darle una cierta fluidez o ciertas mecánicas particulares a los torneos. Está muy interesante jugar con estas reglas porque te obliga a pensar más tus estrategias. De hecho, creo que eso es uno de los primeros puntos que me deja de aprendizaje el torneo. Porque tú tienes que elegir tres misiones secundarias en cada uno de tus enfrentamientos. Entonces, tienes que aprender a leer al ejército enemigo, al escenario, los objetivos principales de la misión, para que tú te plantees qué objetivos secundarios vas a perseguir y de esa manera puedas hacer más puntos. Insisto, esto fue uno de los aspectos que no tenía yo bien dominados. Es la primera vez que juego ITC y no tenía muy claras las reglas. Entonces, pues como primera lección, si vas a jugar este tipo de torneos, métete bien en conocer los objetivos, en saber cómo puedes sacarles el mejor provecho. Y obviamente esto también va a depender del ejército contra el que te vas a enfrentar. Otro aspecto que me resultó atractivo, que al principio era así como que no me encantaba, eran las condiciones que pusieron para el torneo. La idea que tienen las pilas es subirle el nivel al juego competitivo aquí en México. Entonces, las condiciones que establecieron es que todo tu ejército tenía que ir pintado, por lo menos en tres colores es lo que establecen las reglas, y no se ponen exigentes en cuanto a la calidad. Y además, tenía que ir bajo las condiciones de we see we, o sea, what you see is what you get. Lo que quiere decir es que lo que traen tus miniaturas equipado es con lo que vas a jugar, por lo menos en cuanto a las armas principales y demás. Por un lado, agradecí lo del reto de pintura, de hecho ahorita, porque ya tenía yo muy avanzada la lista con la que yo o lo que planteé para jugar. Me faltó muy poco acelerarle para poderlo tener listo, entonces me ayudó un poco el dedicarme más a pintar que a estar comprando más monos. Por otro lado, respecto a con lo que está equipado el ejército, yo no le batallé demasiado, salvo en mi comandante Cold Star, que es la única miniatura grande que no tengo imantada, por lo que no pude cambiarle un armamento que me hubiera gustado más. Pero por fuera de eso, todos mis robots grandes, el Riptide, bueno, los Riptides, el Broadside y demás, todo está imantado, entonces puedo ajustar las configuraciones a lo que se ofrezca. Esto puede o no parecer una condición muy exquisita, muy sangrona, pero también le da un toque, un aspecto agradable en que en tu mesa esté todo el ejército pintado y representando fielmente lo que traes. Cuestión nada más de gusto y de estética, pero fue una cuestión interesante en el evento. Y bueno, como pudieron ver, me fui con dos derrotas apabullantes. Bueno, la primera de los tiránidos fue una masacre. Este Alex me atropelló con sus bichos. La segunda con Martín también me ganó bien, pero pude meter las manos aunque fuera, ¿no? En ambos casos fue algo muy padre porque no conocía en la mesa a ninguno de esos dos ejércitos. Yo sabía que estaban los tiránidos, sabía que están los mil hijos, porque de hecho es el segundo ejército que me quiero hacer, pero nunca me había enfrentado con ellos. Realmente me dejó mucho aprendizaje ver cómo son las mecánicas de otros ejércitos, pero además, ¿cómo juegan otros jugadores? Yo estoy muy acostumbrado a jugar con mis amigos y con algunos de los habituales de la tienda de Quest, que les digo que es a donde más acudo. Entonces, de cierta manera está uno viciado al tipo de jugadores, al tipo de ejércitos que ellos llevan, y te acomodas, ¿no? Entonces enfrentarte con otros jugadores, con otras dinámicas, con otros ejércitos, te abre panoramas interesantes, ¿no? Definitivamente voy a seguir participando en estos eventos, realmente me la pasé muy bien. Un saludo para todos los jugadores de allá de Masters of War, que no tenía el gusto a la mayoría de conocerlos, pero me la pasé muy bien. Un ambiente muy agradable, como pudieron escuchar en el video, todo el tiempo se oían risas en el fondo, relajo y demás. O sea, al muy poco rato de estar ahí, pues ya todos éramos camaradas, ¿no? Entonces, es muy padre este tipo de actividades, porque nos conocemos entre otros jugadores, participamos, nos enriquecemos, como les mencioné también, de las experiencias, de aprender de lo que hacen los demás, siempre es muy útil en cuanto al desarrollo en el hobby, ¿no? Y pues eso, a final de cuentas, es una actividad agradable, ¿no? Además, como pudieron escuchar a Gons de Quest Hobbies, pues tienen la idea de seguir haciendo este tipo de eventos y hacerlos más grandes incluso, ¿no? Lo cual, pues también es padre para que todos los que estamos de alguna forma en la comunidad del Wargaming aquí en México, pues podamos conocernos, podamos convivir y disfrutar más este hobby que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues yo apuntado. Un saludo y una felicitación a Edson de Masters of War y a Gons otra vez por haber organizado este evento y pues sigan ahí, vamos a estar participando con mucho gusto. Y bien, eso es todo. Ya saben, comentarios, opiniones y demás aquí abajo en el video o en donde vean publicado esto en redes sociales. Síganme en Facebook y en Instagram, me informo por los juegos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!